Hablaba también, Vaina, respecto de lo que va a ocurrir con los costos en el área. Lo que tenemos en este momento es lo siguiente, tenemos los filó todavía con una abundante cantidad de novillitos y vaquillonas, con lo cual la oferta de Hacienda para consumo hasta diciembre o enero del 2024 va a ser satisfactoria. A partir de ahí va a empezar la escasez fuerte. Y por otro lado, no nos olvidemos que estamos en un proceso no grave, pero de ligera liquidación, ya que la faena de vientres, producto de la sequía, básicamente, y producto de la incertidumbre, superó en bastante cantidad de cabezas, por acá lo tenía anotado, en un 23% se faenaron más vientres desde el primero de enero del 2022 hasta el primero de noviembre del 2022. En el 2023, en el mismo periodo, la faena de hembras fue 23% mayor, con lo cual podemos decir que el stock va a estar dañado. Sumando esto, el efecto de la sequía, nosotros podemos estimar que la pérdida del stock global entre todas las categorías se va a acercar a las 2 millones de cabezas. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto que vos decís, y si vamos a una situación de liberación de exportaciones, el mercado debería estar firme. El mercado va a estar firme, vos fíjate lo siguiente, si Tomás, desde que asumió el gobierno que termina su mandato el 10 de diciembre hasta el primero de noviembre, la inflación se ubicó en el orden del 700%. Los salarios nominales en blanco de la gente registrada estuvieron en ese orden, o sea, también en un 700%. Te reitero, estamos hablando de 2019, primero de noviembre del 2023. El aumento de la carne en el mostrador fue 900%, o sea, el aumento de la carne fue superior a la inflación. Y así todo el consumo, que hoy se ubica en 52, 53 kilos, no bajó. O sea, la carne subió más que la inflación, pero el consumo ya había bajado de los históricos 90 kilos que teníamos a los 50, 52, 53, pero hay un piso mediante el cual la carne no baja. Y eso, ¿cómo lo podemos explicar? Es un fenómeno cultural. El argentino dice, bueno, yo menos de esto no como carne, dejo de comer otras cosas, pero los asados con los amigos, familia, las reuniones, etcétera, etcétera, siguen funcionando y hay un elemento cultural que dice, yo debajo de esto no como. Ahora, ¿cuál es el escenario? Todo indica de que nos vamos a un aumento de los costos de producción, de carne y de los demás productos del sector agropecuario. Básicamente, sabemos todos que el dólar está muy, muy atrasado y que es claro que tanto los combustibles, gasoil, fertilizantes, semillas, agroquímicos, etcétera, etcétera, alambre, todo lo que está atado al dólar, se va a sincerar los valores y vamos a tener un aumento importante de precios en los costos de producción.